El ser negrito Me tiene frito Tanto trabajar de sol a sol Las tierras del maldito señorito Los compañeros Piensan igual Hay un espantaco Que entra al saco Y esto cambia Fotos para cambiar Desde puntapinta Nuestros días Pocas mejorías A ver si ahora con la guerra De selección Se admite nuestro sindicato Del algodón Que al saber Quiero obtener Descanso dominical Un salario normal Dos pagos mes de vacaciones Y una pensión Tras la jubilación Que se nos trate Con dignidad Como a semejantes Emigrantes Dururururup Que se terminen Durururup Las pasadas Las palitas Del patrón Y el derecho De invernar Y el que prefiera Que se vuelva Al celebrar Correr desnudos Por la selva Con la mujer Y el chaval Y el natural El yéndote Y hoy te estuz Como hermana De estuz Para que no digan Que somos Unos Toulous Ir cantando Este blues Cálaga No digan Que es el Que es el Durururu Batgabum Papapá Durururup Batgabum Papapá Durururup Durururu Y el que prefiera que se vuelva, al ser legal, correr desnudos por la selva, con la mujer y el chaval, ir natural, perdiendo pelo y pestuz, como hermana de estuz, para que no digan que somos, tú no es tu luz, hemos hecho este luz. ¡Oh! ¿Quiénes somos? Yo, un ser humano. ¿Dónde estamos? Yo en un barco. ¿A dónde vamos? Yo a Canarias. ¡Solos, solos! En la vida siempre estamos solos. Relájate, Guillermo, que nos vale estar solo que nos acompañe. ¡Ah! Mira, yo por si acaso no me quito el flotador, ¡no! Y a ustedes nos esperamos la próxima semana. Y el medicina que tuviste la suerte de encontrarme... ¡Solos! ¿Cómo vas a estar solo? Estoy yo. ¡Solos! Pero de verdad, mira qué aburrido eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!